...que se salda con la detención de 26 personas vinculadas al Partido Popular y entre las que destaca, como les decíamos, Alfonso Rus, expresidente de ese partido en la región y de la Diputación Valenciana. Le acaban de oír su grado de impunidad. Llegó a tal punto que presumía de que le había tocado el gordo hasta en cuatro ocasiones. Lo vemos ya en las cinco W. Imelsa, Aquamed, financiación ilegal de las dictaduras venezolana e iraní, viajes a Venezuela afletados por el chavismo, informes de la UDEF, de la DEA norteamericana, apenas un mes después de las elecciones generales estallan, como por generación espontánea, toda clase de escándalos de corrupción vinculados a partidos políticos con representación parlamentaria y cuyos líderes podrían convertirse en presidentes del gobierno. La clave de todo ello no es el qué, que se lo acabamos de contar, que lo acabamos de conocer, sino el cuándo, por qué ahora y no antes, el 20 de diciembre. Nadie sabía nada de estos macrocasos de estafa, prevaricación y financiación ilegal, porque ahora, y no en campaña, se filtra la cinta que demuestra que miembros de Podemos y de la CUP mantienen estrechos vínculos con la dictadura chavista y reciben dinero tanto de Maduro como de Irán, porque ahora y no antes de la cita con las urnas dimite la mano derecha de Soraya Saez de Santa María. Los protagonistas de los escándalos recién conocidos son tanto el Partido Popular como Podemos, mientras que el PP se defiende asegurando que la redada valenciana pone de manifiesto la independencia judicial, desde Podemos desmienten cualquier vinculación de su partido con ambos regímenes totalitarios, vinculación que antes de las europeas no solo no negaban, sino que reconocían abiertamente. Debemos deducir entonces que nadie sabía nada o han estado estas informaciones guardando el sueño de los justos en un cajón hasta que se ha considerado oportuno sacarlas a la luz pública. Lo inquietante de todo ello no son solo que también los casos de corrupción en sí mismos, sino los tempos que maneja la justicia, demasiado convenientes para ser casuales. Editorial, es la justicia independiente en nuestro país como defienden desde el gobierno en funciones. Editorial, con Eduardo García Serrano. Del espíritu de las leyes, la obra Cumbre de Montesquieu, que consagra la independencia de los tres poderes del Estado y codifica la democracia moderna, en España no queda ni rastro, desde que Alfonso Guerra certificara su defunción en la política española mediados los años 80. La independencia del poder judicial en España no es ni un espejismo, es una entelequia y una mentira de consenso, fomentada por los beneficiarios de la cleptocracia que han convertido a la nación en un albañal. La justicia española ayorna sus tempos a las circunstancias, conveniencias y necesidades políticas del momento. Por eso se ralentizan las investigaciones en curso en las campañas electorales, se dejan dormir en los cajones los sumarios y se aplazan los procesos hasta que es políticamente conveniente que vean la luz. Todo de lo que hoy nos estamos esperando sucedió hace muchos años. Los culpables serán condenados dentro de muchos años más, cuando el recuerdo de sus delitos de corrupción se haya borrado de la memoria colectiva del pueblo español. Una alerta múltiple de bomba en seis institutos de París vuelve a poner en jaque a la capital francesa las amenazas de bomba que finalmente han resultado ser falsas. Han provocado la evacuación de los centros durante más de tres horas. En unos momentos nos iremos en directo hasta la ciudad de la luz para conocer cómo está enfrentando la ciudadanía esta nueva amenaza tras el informe de Europol que advierte de un ataque inminente en suelo francés. El rey Felipe VI recibirá a Pedro Sánchez tras la celebración del Comité Federal Socialista previsto para el día 30 de enero. Una vez el monarca finalice esta segunda ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria propondrá de nuevo a un candidato para la investidura. Hoy, Juan Carlos Girauta ha considerado anómala la primera negativa de Rajoy al que acusa de escaparse con un pasapalabra. En este momento meteremos a Rajoy a este popular concurso. Cuando el rey cumple el papel que le atribuye la Constitución y designa candidato pues es anómalo que el candidato designado diga pasapalabra. Y esta foto que están viendo en pantalla ya ha dado la vuelta al mundo. Se trata del torero Francisco Rivera toreando una vaquilla con su hija en brazos. El defensor del menor avisa de que actuará contra el diestro y desde el Ministerio de Sanidad acusan al torero de exponer a su hija a un riesgo innecesario. Una nueva caída del precio del petróleo genera pánico en las bolsas asiáticas que han vivido este martes una nueva jornada de pérdidas relevantes incluso en el caso del mercado chino donde los principales parques se sitúan en mínimos de 13 meses. En los deportes Juanma, buenas noches. Hay lío con el horario del derbi, ¿no? Sí, siempre. Siempre tener polémica en torno al deporte. Bueno, lo vamos a ver. Precisamente ha hablado Javier Tebas el presidente de la liga por esa polémica en torno a este derbi el Atlético de Madrid considera que al tener solo dos días para preparar ese partido no es justo estará en desventaja con el Real Madrid que tendrá cinco en el tiempo de deportes avanzaremos un poquito de esto pero también sabremos más de la actualidad de Madrid y de Barcelona sobre todo esa posible marcha de Neymar hoy Luis Enrique ha hablado al respecto El secretario general del PSOE Pedro Sánchez acudirá definitivamente a la segunda ronda de consultas del Rey el próximo martes 2 de febrero tres días después de que los socialistas hayan celebrado finalmente su comité federal previsto para el sábado 30 de enero así a lo largo de cinco días Zarzuela mantendrá reuniones con los representantes de los 14 partidos políticos que han aceptado entrevistarse con el jefe del estado desde este miércoles y hasta el viernes 29 de enero Felipe VI recibirá a nueve portavoces parlamentarios mientras que la próxima semana verá el lunes a los líderes de Incomupudem Ciudadanos y Podemos y dejará para el último día el martes 2 de febrero las visitas individuales del secretario general del PSOE Pedro Sánchez y del presidente del PP Mariano Rajoy tras las audiencias reales Mariano Rajoy y Albert Rivera tratarán de abrir las negociaciones que hagan posible la gobernabilidad de España así lo acordaron ayer en una conversación telefónica a pesar de ser ambos muy conscientes de que los 123 diputados populares y los 40 de Ciudadanos son insuficientes para formar gobierno Rivera quien espera hablar en las próximas horas con el líder socialista Pedro Sánchez aspira a mediar entre ambos partidos para que se forme un ejecutivo estable en minoría que impulse una agenda reformista le propuse al PP abrir un grupo de trabajo entre gente de Ciudadanos gente del PP para explorar en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo y lo mismo tengo intención de hacer igual que hablé con Pedro Sánchez el otro día planteárselo al PSOE si fueran juntos los tres en una mesa como hacen los países serios una mesa de negociación con grupos de trabajo como pasó en Alemania en su día con la coalición que hubo en otros países perfecto si esos partidos no están dispuestos a sentarse juntos pues Ciudadanos harán lo que tengan que hacer eso decía Rivera por su parte la número dos del gobierno en funciones Soraya Sade de Santa María ha reiterado hoy que el Partido Popular sigue apostando por la moderación frente a la radicalidad para reunir apoyos de cara a proponer y a defender lo que nosotros consideramos que es mejor para nuestro país que es una agenda no un pacto de la radicalidad como proponen otros sino un pacto de moderación un pacto de crecimiento un pacto que permita que esa recuperación que hemos logrado con mucho esfuerzo se consolide Es tiempo de que Pedro Sánchez negocie con Podemos así lo cree el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz a pesar de que desde su propio partido acusan al secretario general de los socialistas de falta de talante democrático y de pactar dicen con los amigos de Venezuela en Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha negado que su partido ponga cordones sanitarios para formar gobierno al tiempo que ha acusado a los miembros de la formación morada de mentira a los españoles al ser plenamente conscientes de que el derecho a decidir no existe El problema del partido socialista ahora con el líder actual con Pedro Sánchez no es que diga no es la falta a mi modo de ver de talante democrático que demuestra no queriendo siquiera sentarse a hablar El señor Pedro Sánchez secretario general del PSOE a quien ha ganado las elecciones le niega la palabra y le niega cualquier tipo cualquier tipo de posibilidad de apoyo y nosotros a quien ha perdido las elecciones que ha sacado el peor resultado de la historia del PSOE que ha quedado el cuarto de cuatro en Madrid le vamos a investir que ahora tiene que negociar es su tiempo ahora es su tiempo que negocie con Podemos ese gobierno de coalición que le ha ofrecido que negocie con Izquierda Unida y después que consigue la connivencia porque sin la connivencia sin el apoyo con voto favorable y con abstención de los partidos independentistas Esquerra y Convergencia no puede ser investido la gran desorientación que en estos momentos está viviendo el socialismo español un socialismo que es capaz de pactar con los amigos del gobierno de Venezuela que defiende sin ningún tipo de complejos encarcelar a personas a políticos por pensar distinto al gobierno de Maduro El PSOE pretendía convertir la investidura de Mariano Rajoy en una moción de censura es la opinión de Alberto Núñez Feijó quien no obstante no cierra la puerta a pactar con los socialistas si estos dice cambian de disposición Antonio Miguel Carmona de ese partido del Partido Socialista sigue RQR y afirma que no les han votado para que lleven a España al esperpento Yo creo que lo que se pretendía y los españoles se dieron cuenta es convertir la sesión de investidura en una moción de censura para a partir de ahí de esa moción de censura pues intentar un pacto con Podemos porque si no les daría vergüenza hacer ese pacto desde el principio El segundo partido en votos y en escaños a mucha diferencia del primero digo que el segundo partido no deje gobernar al primero eso sería la primera vez que ocurriese pero todavía tenemos tiempo si el partido socialista está a disposición de España y del conjunto de la mayoría de los españoles tenemos tiempo vamos a ver lo que ocurre Reparto de carteras ministeriales bueno todo eso forma parte de uno de los mayores esperpentos que ha vivido la historia contemporánea de España y nosotros no podemos participar ni en el esperpento ni en la frivolidad y lo que sí vamos a participar es en intentar construir esto no coincidimos con el partido popular obviamente no nos han votado para hacer un presidente del partido popular pero tampoco nos han votado para llevar al país a la frivolidad o al esperpento continúa la polémica por la negativa de Mariano Rajoy a ser investido presidente a proposición del monarca para ciudadanos este rechazo del candidato popular es cuanto menos anómalo y señalan que no es lo habitual que el rey proponga un candidato y que este diga pasa palabra cuando el rey cumple el papel que le atribuye la constitución y designa candidato pues es anómalo que el candidato designado diga pasa palabra en este informativo hemos querido plantear un juego al presidente en funciones que lo cierto es que en sus muchas declaraciones institucionales más bien parecería que concursan el popular programa televisivo por ello hemos querido someter a Mariano Rajoy a nuestro particular rosco un reto que ha llevado a cabo nuestra compañera Cristina Ramos muy buenas noches tiempo ya de completar el rosco esta noche nos acompaña Mariano Rajoy presidente del gobierno quien tendrá que responder a todas las preguntas pongo única y exclusivamente a las órdenes del pueblo español comenzamos empieza por A objeto donde se anotan una serie de asuntos compromisos u obligaciones que usted ha ordenado dispuesto y planificado para ir tratando en un periodo de tiempo específico usted sorprendentemente la tiene libre yo tengo la agenda muy libre con lo cual la podríamos fijar para 24-48 muy bien respuesta correcta siguiente con la B apellido del ex tesorero del partido popular implicado en la trama Gürtel por la que fue imputado en 2009 y tras la que permaneció en la cárcel hasta enero de 2015 se mandaban mensajes tranquilizadores no se ría señor presidente la respuesta correcta es Bárcenas como cualquier ser humano cometemos errores exacto todos cometemos errores y por ello vamos a intentar lograr la remontada con la letra C nación española en la que tras realizar una votación el parlamento ha dado luz verde a la resolución que abre el camino a su independencia y donde usted no espera tener que aplicar el artículo 155 además se le acusa de inacción y falta de diálogo con esta región y los españoles muy españoles y muchos españoles sí presidente los españoles son muy españoles pero tenía que decir Cataluña pero no pasa nada vamos con la siguiente a ver si se la sabe empieza por D acción por la que usted no se someterá a la investidura y deja que Iglesias y Sánchez intenten un gobierno el... el... disculpe señor presidente le ruego que cuando no sepa la respuesta diga pasapalabra continuamos toca ahora la letra E engañar obtener riquezas a través de una trampa o un ardis o cometer un delito mediante el abuso de confianza o la mentira pues eh... y la europea no empieza por E pero no era esa la respuesta correcta es estafa siguiente pregunta empieza por N negativa es lo que usted pide para que no se selle un pacto oculto PSOE-Podemos uy eso no se sabe todavía eh no se sabe no señor Rajoy la respuesta correcta es no seguimos con el rosco contiene la letra O ciencia que estudia los recursos la creación de riqueza y la producción distribución y consumo de bienes y servicios es la disciplina que en España en los últimos años ha visto mejoradas sus previsiones esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué bueno Mariano Rajoy el porqué de la lluvia cae del cielo si tiene una explicación científica pero tenía ahora que responder economía continuamos con la siguiente letra contiene la letra P materia o cuestión sobre la que se discuten sus tratados internacionales y se valora si tras lograrla podrían los catalanes perder la nacionalidad española un vaso es un vaso y un plato es un plato y esto créame es decir no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones efectivamente un vaso es un vaso y un plato es un plato y eso lo saben todos los españoles pero ahora estamos en el rosco de intereconomía y debía contestar independencia y por último señor Rajoy empieza por V el partido del gobierno está explorando fórmulas para lograr la gobernabilidad en España usted aludió a ellos antes de las urnas son los que a su juicio elegirán al gobernante ya no tengo nada que añadir a lo que he dicho en el día de ayer correcto señor presidente esta era la respuesta bueno yo creo que el debate estuvo muy bien y lo ganó como todos ustedes saben Soraya bueno si hubiera venido Soraya probablemente se hubiera llevado el bote pero hoy estábamos con usted señor presidente pues nunca se sabe podía haber ganado o podía no haber ganado pero bueno lo importante es que tendremos un debate a dos el próximo de acuerdo Mariano Rajoy tendrá una nueva oportunidad como usted dice el lunes que viene nos vemos y hasta entonces pasen una buena semana gracias Cristina y ya en serio desde las filas socialistas su portavoz en el congreso Antonio Hernando ha exigido hoy a Mariano Rajoy aceptar la investidura si el rey le vuelve a proponer como candidato me parece inconcebible que si vuelve a recibir un encargo le dijese otra vez o por segunda vez no al rey el señor Rajoy los nacionalistas vascos consideran que la negativa de Mariano Rajoy responde a una estrategia le acusan de tacticismo político y de querer ganar tiempo el PNV no descarta por el momento sumarse a un acuerdo que haga posible un gobierno entre PSOE y Podemos pero avisan que de momento la pelota está en el tejado de los socialistas alguien tiene que pasar ya a asumir que hay que negociar pero negociar sobre sobre contenidos sobre programas de gobierno sobre políticas porque está pasando el tiempo no nos corresponde en este momento a nosotros definirnos cuando todavía el partido socialista no ha fijado cual sería su política por ejemplo económica su política social su política sobre todo gobierno y que dicen en Podemos bueno pues Íñigo Errejón tiende puentes de nuevo y niega líneas rojas que precondicionen un posible acuerdo para llevar a Sánchez a la Moncloa y por supuesto nosotros no precondicionamos lo que puede salir de unas conversaciones o de unas negociaciones lo cierto es que la formación morada juega al despiste y a tenor de sus reivindicaciones del último mes parecen más preocupados por conseguir cuatro grupos en el congreso lo que les habría proporcionado más subvenciones y mayor presencia en el hemiciclo gracias a esos cuatro portavoces que habrían conseguido que impulsar las políticas del cambio que tanto han defendido en campaña en esta misma línea en Podemos se muestran más interesados en intercambiar sillones ministerios y cargos que en exigir reformas a sus potenciales socios de gobierno hoy la polémica ha saltado por la disposición de los parlamentarios las redes sociales se han incendiado con el hashtag 5 millones al gallinero y es que Podemos ocupará la parte alta del congreso como están viendo en ese gráfico desde la cuarta fila de la cámara hacia detrás frente a Ciudadanos por ejemplo que ocupará la segunda fila PSOE y PP que se repartirán los primeros escaños e incluso los nacionalistas que estarán más adelante que Iglesias y los suyos en segunda y tercera fila como pueden ver en este gráfico que hemos elaborado sobre el hemiciclo ¿es esta la política del cambio la de nombrar ministros intercambiarse sillones solicitar grupos y la queja permanente por lo que consideran desaires democráticos es un desdoro Eduardo estar en la parte alta del congreso de los diputados en absoluto en absoluto como va a ser un desdoro para montar becerradas parlamentarias que es a lo que realmente ha ido Podemos al congreso el mejor sitio es el gallinero que es donde merecidamente les han colocado para indignación general de la alegre muchachada de la coleta de las rastas y de las lactantes no hay ningún desdoro en ocupar la parte alta del hemiciclo a no ser que como ha demostrado Podemos en los primeros compases de su vida parlamentara se quiera utilizar el congreso para ganar más dinero con la multiplicación fraudulenta de su grupo parlamentario y se quieran utilizar los escaños para hacerle un escrache al PSOE repartiéndose carteras ministeriales con Pedro Sánchez desahuciando de la Moncloa al ganador de las elecciones Pablo Iglesias ya se veía en el banco azul del gobierno y la mesa del congreso lo ha sentado en el gallinero como despectivamente afirma el chaval ese que le prepara el calimocho el presunto corrupto Iñigo Errejón que cobraba de matute de la universidad de Málaga sin darle un palo al agua venían a regenerar España y lo único que pretenden es regenerar sus cuentas corrientes desde el gallinero del hemiciclo nos toca la lotería parece bien que te toque a tú que te hacía mucha falta no bueno siempre me hace falta él es un perlanit en Valencia champán y mujeres las nuestras el día mil perlanit por Aspere en Valencia la celebrado ni siquiera se molestaba en disimular Alfonso Ruz hombre fuerte del partido popular en Valencia expresidente del partido en la región ha sido detenido en el marco de la operación taula llevada a cabo desde primera hora de esta misma mañana por la guardia civil contra altos cargos del PP en relación a su presunta implicación en la trama de corrupción y Melsa según la cual miembros de ese partido habrían cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en esta operación ordenada por la fiscalía anticorrupción los agentes de la benemérita han detenido a 25 personas aparte de Ruz y hay otras 5 en calidad investigadas además se han embargado un total de 150 vehículos de alta gama y bloqueado 252 cuentas corrientes durante la mañana se han realizado más de 33 registros en domicilios particulares de los investigados así como en las empresas CIEXA y otras entidades como la fundación Jaume II y la del club deportivo Olympique de Xativa Génova ha acordado la destitución inmediata de todos los implicados de todos sus cargos para la vicepresidenta del gobierno no hay mayor muestra de que la justicia en nuestro país funciona que esta operación llevada a cabo esta mañana yo creo que hay una cosa que es importante tener en cuenta en España no hay impunidad en España los jueces los fiscales la policía trabaja los delitos se persiguen cualquiera que sea su autor con independencia de la formación política y podemos comprobarlos hay casos que afectan a la práctica totalidad de las formaciones políticas en nuestro país y se persiguen y se juzgan con igual a inco y yo creo que eso es algo que tenemos que tener presente pues contraria a esta percepción es otro destacado miembro del partido popular Cristina Cifuentes quien ha reconocido hoy que la corrupción ha hecho mucho daño a su partido vamos a repasar quien es quien en este escándalo de corrupción el nombre que más llama la atención como les llevamos contando desde el inicio de este informativo es el de Alfonso Rus el que fuera hombre fuerte del PP en Valencia presidente del partido y de la diputación está ahora en el punto de mira está siendo investigado por su presunta implicación en esta trama de corrupción a través de la empresa pública Impulso Económico Local S.A. lo que da nombre al caso Imelsa otro de ellos Emilio Iopi fue alcalde de Genovés durante 10 años y mano derecha de Alfonso Rus en la diputación de Valencia donde fue su jefe de gabinete Juan José Medina siguiente que encontramos imputado el ex vicepresidente primero de la diputación de Valencia y ex alcalde de Moncada es otro de los nombres más sonados en esta trama veamos más imputados Máximo Caturla ex vicepresidente segundo de la diputación de Valencia fue una de las personas que aparecieron en las grabaciones realizadas por Benavent hechas públicas en medios de comunicación y en las que presuntamente hablarían del pago de esas supuestas comisiones María José Alcón ex concejal de cultura en el ayuntamiento de Valencia ha sido también detenida en el marco de esta operación anticorrupción y el consistorio ha sido registrado Alcón fue concejala coincidiendo con el mandato de Rus al frente del Partido Popular Valenciano y ya fue investigada por el supuesto cobro de comisiones entre los años 2005 y 2006 vinculadas con la mostra de Valencia también está siendo investigado su ex marido Vicente Burgos al frente de la gerencia de la fundación Jaume II María del Carmen García Fuster otra de las mujeres señaladas en esta trama es la secretaria del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valencia y persona de confianza de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá y por último David Serra ex diputado del PP en las Cortes Valencianas está ahora entre los detenidos sin embargo no es la primera vez que se ve salpicado por un caso de corrupción ya en el caso Gürtel fue investigado por la supuesta financiación irregular del PP valenciano para Ciudadanos este último escándalo en el seno del Partido Popular deslegitima Mariano Rajoy como presidente del gobierno desde Compromís rebautizan al PP como el Partido Podrido y Cayo Lara acusa a la formación azul de crear una banda organizada para delinquir que el señor Rajoy no nos parece la persona más indicada para abanderar la lucha contra la corrupción y que la lucha contra la corrupción es uno de los asuntos nucleares que nosotros ponemos sobre la mesa a la hora de buscar acuerdos es el partido podrido donde el señor Rajoy ha mirado siempre a otro lado mientras se beneficiaba de esta corrupción que los perpetuaba en el poder por tanto me parece que lo que era es una continuidad de todo lo que ha sido una suma de bandas organizadas para delinquir Metro de Madrid dará pases gratis a los transexuales para fomentar su integración un acuerdo al que ha llegado la Comunidad de Madrid regida por Cristina Cifuentes para conceder 38 pases anuales de libre circulación por el suburbano a la Asociación Transexual Española Transexualia según ha informado la Comunidad de Madrid el Consorcio de Transportes considera prioritario sensibilizar a la población para evitar las discriminaciones y los prejuicios por cualquier motivo dicen también en la capital Manuela Carmena someterá un test ciudadano algunas de sus iniciativas para conocer qué opinan los ciudadanos de algunas de sus propuestas como por ejemplo su intención de erradicar el tráfico de la Gran Vía que pasaría a ser subterráneo en Intereconomía hemos sacado los micrófonos a la Gran Vía para preguntar a vecinos y comerciantes de la zona cómo valoran esta iniciativa de Manuela Carmena de enterrar el tráfico de esta arteria de la capital Rocío Manzaneque que nos han dicho buenas noches ¿Y a ustedes qué les parecería que el Ayuntamiento de Madrid enterrase parte de la Gran Vía y parte de la calle Princesa? Pues nos hemos acercado hasta aquí a la Gran Vía a preguntar a los madrileños y esto es lo que nos han contado ¿Cuál es tu opinión sobre que Manuela Carmena quisiera hacer peatona en la Gran Vía soterrando el tráfico? A mí me parece interesante creo que sería una mejora a la hora de que el público no tenga tanta limitación de andar por la calle Si los niveles de contaminación están como están no es hasta qué punto es verdad a mí no me parecería una mala idea Y ahora está muy mal más vale que hiciera la estación de Chamarty que cogía muchísima gente del paro Hace falta venir a Madrid y yo por ejemplo el transporte público tardaría un montón me vendría fatal Que autorizara también al señor este chino a hacer la remodelación de la presa de España que se vea que hace algo ya También parecía la M30 una locura y bueno pues al final parece que funcione Hay que pensarlo muy bien porque también aquí hay mucho comercio de cara a los comerciantes también sería un problema Sería fatal a los comercios a nosotros nos viene muy bien estar así Sencillamente no Para mí esto es la plaza de España La foto que están viendo en pantalla es sin duda la imagen del día la del diestro Francisco Rivera toreando una vaquilla en su tentadero con su hija Carmen de cinco meses en brazos Una imagen que ha provocado una encendida polémica tanto a favor como muestras de apoyo de otros compañeros publicando imágenes muy similares con sus hijos y gestos de absoluto rechazo por parte de la prensa internacional de políticos de ciudadanos y también en las redes sociales Hoy el defensor del menor en Andalucía ha manifestado su intención de actuar contra el torero por la foto y el ministro de Sanidad ha acusado al maestro de exponer a su hija a un riesgo innecesario Por su parte Rivera ha manifestado estar muy orgulloso de su decisión que repetiría sin dudarlo alegando la tradición taurina familiar como muestra de afecto hacia su hija ¿Ha incurrido Francisco Rivera en una irresponsabilidad como señalan sus detractores o se trata de un gesto de afecto y reconocimiento hacia su familia y su profesión? En la redacción las opiniones están igual de divididas que en las calles por ello hemos querido someter la cuestión a un cara a cara entre Eduardo García Serrano y José Antonio Fuster Empieza Eduardo Bien Beatriz yo cuando vi la foto creí sinceramente que era un meme para pitorrearse de Carolina Vescanza y su bebé lactante en el Congreso de los Diputados pero no es cierto es cierto que este insensato torea con una niña de cinco meses en los brazos probablemente para llevarla al tentadero habrá tenido que sentarla en un asiento especial en su coche atarla para que no le munten que soberbio sois Eduardo de verdad llamando insensato a un matador de toros a un matador de toros que sabe perfectamente el peligro que puede tener una vaca pequeñita que por eso se llama vaquilla aparte que insensato sois diciéndole a una persona sobre la vida y la muerte estamos hablando del huérfano de un matador de toros que murió en la plaza o sea como podéis decirle a un torero que es una profesión completamente diferente a cualquier otra lo que está bien y lo que está mal y como es una profesión diferente a cualquier otra eso le da autoridad para arriesgar la vida de su propia hija de cinco meses te recuerdo que una vaquilla mató a su abuelo a Antonio Ordoñez una vaquilla no un miura de 500 kilos una vaquilla yo no sé si a ti te ha volteado una vaquilla alguna vez en tu vida a mí sí y con una niña de cinco meses no lo hubiera contado afortunadamente no ha sido así es una insensatez la verdad es que tú no eres matador de toros yo tampoco soy matador de toros y he toreado y a mí no me ha revolcado nada pero un matador de toros sabe perfectamente lo que tiene que hacer de todas maneras luego pedís libertad para los padres para educar a los hijos como quieran y no estáis salvos cuando estamos a setas a Rolex y estamos a las cosas y de verdad pedid libertad pero libertad para todo el mundo para todo el mundo y insisto vaca pequeñita vaquilla falsa alerta de bomba en seis institutos de París en los distritos cinco y seis de la capital francesa sobre las diez y media de la mañana los centros tuvieron que ser evacuados por diversas amenazas anónimas de bomba que aseguraban que se habían colocado paquetes explosivos en el interior de esos establecimientos las alertas prácticamente idénticas en todos los centros se recibieron entre las nueve y veinte de la mañana y las diez y media cerca de tres horas después tres de esos centros pudieron reabrir porque los equipos especializados no encontraron nada en su interior mientras que en los tres restantes no habían finalizado las pesquisas los alumnos fueron sacados de las clases y reagrupados en los patios según los planes de seguridad previstos en cada establecimiento educativo nos vamos en directo hasta París para conocer cómo han vivido en la capital francesa este falso aviso de atentado tenemos conexión telefónica con el señor Gaspar Estrada que ya saludamos señor Estrada buenas noches buenas noches ¿cómo ha vivido la ciudadanía esta última falsa alerta de bomba en los distritos cinco y seis de la capital francesa? ¿diría usted que es una zona muy comercial concurrida? ¿diría que está la sociedad francesa ahora mismo bajo psicosis? ¿con miedo? bueno me parece que los barrios cinco y seis efectivamente son zonas concurridas sin embargo no hubo un movimiento de aprehensión o de pánico como pudo haber ocurrido en los días posteriores a los ataques del pasado mes de noviembre o en últimas alertas como fue el siete de enero cuando un joven marroquí fue abatido por la policía del barrio número dieciocho en este caso me parece que la acción de la policía fue bastante eficaz y no hubo movimientos de masa como en los últimos actos terroristas señor Gaspar ¿estaba usted cerca del presunto objetivo terrorista? ¿ha alterado de alguna forma esta amenaza a su rutina? no yo estuve en el barrio siete que es el barrio seis todo el día y no vi ninguna alteración la alteración que sí vi el día de hoy fueron las huelgas de taxistas en particular que sí de hecho fueron motivo de un debate intenso en las redes sociales el día de hoy pero me parece que el tema de las amenazas de bomba en las escuelas fue algo más circunscrito y por ende tampoco no retuvo la atención de los medios de comunicación en París ¿y qué están diciendo en estos momentos las autoridades francesas? ¿temen un ataque inminente como ha señalado Europol ayer mismo en un informe? me parece que las autoridades francesas están alertas digamos de manera permanente con relación al riesgo terrorista esto fue una llamada de alerta sin duda pero bueno podemos ver que ya la coordinación de los servicios está mejorando justamente a raíz del fracaso de los servicios de inteligencia para justamente evitar los atentados tanto del mes de enero como de noviembre del 2015 pues señor Gaspar gracias por atender nuestra llamada y muy buenas noches un gusto tras conocer el informe emitido por la Europol que afirma que existe riesgo inminente de atentado en Europa el ministro del interior de nuestro país ha quitado hierro a este informe asegurando que solo debemos tener miedo al miedo nosotros tenemos unas buenas herramientas unas buenas herramientas no hay que tener miedo lo que hay que tener es miedo al miedo no tengamos miedo en España las autoridades parece que no terminan de tomarse en serio esta amenaza este informe que ha emitido la Europol Eduardo ¿consideras como ha dicho el ministro del interior que solo hay que tener miedo al miedo? no, no, no ni mucho menos ya podemos dormir tranquilos que Morfeo les acoja a ustedes en sus brazos gracias al ministro de interior cuyo bálsamo de fierabras colectivo contra las últimas amenazas a España de la barbarie hijaista es que solo hay que tenerle miedo al miedo pero que bonito y que poético bien pero este valiente y leal legionario de pacotilla colocado de ministro de interior que le abrió la jaula a Bolinaga y a 67 asesinos más de ETA no se ha tomado la molestia de expulsar de España por ejemplo a los imanes que en todas las mezquitas de Al-Ándalus predican todos los viernes de oración la yihad e invitan a sus feligreses a reconquistar la nación de la que afortunadamente los reyes católicos les echaron y no lo hace porque el que tiene mucho miedo es él miedo a que le llamen islamófobo a que le tachen de xenófobo y a que la pléyade de exégetas del multiculturalismo esos del mantra sarraceno bueno sarraceno bonito le la piden públicamente que para eso muchos de ellos están financiados por Irán ya lo saben no hay que tenerle miedo al terror yihadista solo hay que tenerle miedo al miedo no lo dice Bob Esponja ni siquiera el bravo Peter Pan lo dice el ministro de interior español y en los deportes Juanma hola de nuevo ha hablado Luis Enrique ¿qué pasa? Neymar se va se queda hay suspense hay suspense bueno pues Neymar ha dicho Luis Enrique en este caso no ve a Neymar fuera del FC Barcelona vamos precisamente con la actualidad del equipo azul grande estamos viendo entrenar a Neymar y a Piqué ambos fueron protagonistas ayer en esa gala del deporte catalán sobre todo el central azulgrana vamos a escuchar como decíamos primero vea a Luis Enrique que sí efectivamente ha dicho que Neymar se queda en el Barça que renovará vamos a verlo sí Luis Josep Saldó de la Sexta tres mediantes decías que en el fútbol el futuro está en el aire lo que parece que está en el aire es la renovación de Neymar ahora que están negociando ¿crees que va a acabar renovando? yo creo que sí hace la última bueno escueto Luis Enrique aquí por lo menos se ha mojado donde se ha mojado menos es sobre esa posible sanción de antiviolencia al Atlético de Bilbao a su afición después de los insultos de San Mames a Iniesta vamos a ver porque no se moja no dice ni que le parezca bien ni que le parezca mal si te digo lo que me decían detrás del banquillo a mí alucinas no voy a entrar en esto yo condeno siempre cualquier acto de violencia y también entiendo que los aficionados vayan al estadio y se desahoguen y digan lo que les apetezca si digo una cosa me van a criticar porque hay que condenarlo de manera total si digo que no sé qué me parece muy bien todo bueno vamos a ver ahora precisamente a Gerard Piqué que recoge este premio a Mejor Deportista Catalán del año 2015 ahí también le preguntaron sobre qué antiviolencia podía multarle por sus tuits polémicos contra el Real Madrid etcétera no se quiso mojar dijo que hiciese lo que quisieran pero donde sí se mojó fue al hablar de Cataluña la que él define como su país representar este país y esta institución que es el FC Barcelona que representa también los valores de país que tenemos creo que arreo del mundo a todos los campos de Europa y del mundo portando esta camiseta me hace sentir muy orgulloso de tientos a punto pelota y el corazóncito de Gerard Piqué que se puso a llorar al recordar a sus padres vamos con el Real Madrid está Gerard Gareth Bale no Gerard Gareth Bale entrenando en la arena parece más guiri que nunca precisamente para recuperarse de esa rotura de fibras con el Real Madrid y en punto pelota en apenas unos minutos Beatriz como te decía hay que estar muy tenientes a todo esto porque además se va a hablar del futuro de Neymar se va a hablar de Florentino Pérez y de esa posible salida de Cristiano Ronaldo al PSG y ojo que hay un imitado sorpresa siempre cebando bueno ya que nos dices el invitado dinos por lo menos quien viene invitado esta noche bueno pues mira Luis Sánchez nuestro director Roberto Gómez Roberto Palomar Gonzalo Miró Ramón Fuentes Juan Gato y ese invitado sorpresa ese polémico presidente de un club de primera división se nos acaba el tiempo Juanma muchísimas gracias pueden seguir informados en punto pelota.es en gaceta.es nosotros les decimos adiós esta mañana gracias y buenas noches David Bowie fallece el domingo 10 de enero tras una lucha intensa de 18 meses contra el cáncer de hígado y numerosos ataques al corazón David Robert Jones que así realmente se llamaba ha sido compositor actor productor discográfico pero realmente el camaleón que así era como le conocían muchos por saber reinventarse una y otra vez sobre el escenario destacaba por su increíble labor en el mundo de la música nace en el sur de Londres y con apenas 13 años tocaba el saxofón con algunas bandas de la capital inglesa así comenzaba su carrera musical pero el éxito realmente le llega en 1969 con Space Odyssey una canción dedicada al personaje y astronauta en la ficción Mayor Tom vendió unos 140 millones de discos recibió en Reino Unido 9 discos platino 8 de oro y 8 de plata en Estados Unidos también obtuvo 5 de platino y 7 discos de oro en 2004 la revista Rolling Stones le coloca en el puesto número 39 de los 100 mejores artistas de rock de todos los tiempos y en el puesto número 23 de los mejores cantantes David era rompedor provocativo y siempre se adelantaba a todo lo nuevo quizás por eso también se anticipaba su propia despedida dando a conocer su último trabajo llamado Black Star 3 días antes de fallecer dicen que a un artista se le mide por sus canciones si es así 30 singles que Bowie colocó en el top 10 de las listas de medio mundo hablan por sí solos y los más de 30 discos de estudio también la nave ha despegado rumbo al espacio para no volver buen viaje Mr. Bowie porque nuestro conocimiento es su seguridad si tiene un coche automático dele el mejor cuidado en Automatic hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático tú conducirás más tranquilo ellos más seguros Automatic expertos en cambios automáticos Estoy pensando en alquilar mi vivienda pero me da tanto miedo ¿y si no me pagan? ¿y si se retrasan los pagos? ¿y si me destrozan la vivienda? ¿y si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo? Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos Agencia Negociadora del Alquiler El Alquiler Sin Riesgos Para la gente de Trending Music les mando un abrazo fuerte Un beso fuerte para Trending Music Muchas gracias por estar ahí siempre Un beso Chao Trending Music Soy Daniel Martín Espero que seáis felices y que comáis perdices A Trending Music les quiero mandar un beso desde aquí Mando un saludo a todos los amigos de Trending Music Un abrazo muy fuerte soy Miguel a Trending Music Un beso muy grande a Trending Music Trending Music Un besito muy grande Para Trending Music un abrazo enorme ser felices Un saludito para Trending Music Pues Trending Music que viva la música Hola que tal soy Meléndez y un saludo muy fuerte para Trending Music Trending Music Este sábado en InterEconomía Televisión tienen una cita con La Caza y la Naturaleza Se trata de la prestigiosa serie Paisajes de Caza dirigida y producida por Vicente Amar Un recorrido por algunos de los más emblemáticos ecosistemas y diferentes especies en el que la caza se contempla como una actividad tradicional muy ligada a la conservación de la naturaleza Con Paisajes de Caza recorreremos España de norte a sur incluidas las islas y diferentes países africanos americanos y europeos Todos los sábados en InterEconomía Televisión a partir de las 8 y media de la tarde Ahora los sábados